El corredor tricolor, de la escudería Red Bull Racing, consiguió su mejor resultado en la madre del automovilismo para ser considerado el mejor piloto mexicano de todos los tiempos. Pérez Mendoza participará en el Gran Premio de Abu Dhabi este 26 de noviembre para poner fin a una periodización de altas y bajas. Previo a la carrera en Emiratos Árabes Unidos lo que muchos se preguntan es cuánto dinero ganará Checo Pérez por ser subcampeón de la Fórmula 1. La realidad es que, pese al rendimiento de los pilotos de la máxima división, ellos no llegan a recibir premios económicos directos aún cuando terminan en las primeras posiciones en el campeonato del mundo. Los reconocimientos al término de cada temporada se destinan a cada escudería. El sistema de distribución de premios asigna el 27.3% de las ganancias generadas por la Fórmula 1 en partes iguales a todos los equipos, independientemente de su posición en la clasificación general. Otro 27.3% se distribuye según los resultados de las escuderías a lo largo de la campaña. Según la información de Motorsport, la distribución precisa de los premios monetarios en la Fórmula 1 se mantiene en secreto y se establece en los dos Concord Agreements, que rigen la categoría. Sergio, Checo, Pérez cumplirá tres años con Red Bull Basing después de correr para los equipos, Sauber, McLaren, for Cien D.I. Basing Point. En su primer año quedó en cuarto. La temporada anterior cerró en tercero y ahora finalizará en segundo. En el 2024 competirá por cuarto año consecutivo con la compañía de Milton Keynes, teniendo como objetivo el título del mundo. Mi principal objetivo es el campeonato. Ya terminé subcampeón este año, apuntó el volante mexicano.